... ... ... ... ... Esto sirve para eso, para que quede como enseñanza, sobre todo para la juventud, para la nueva generación, que quede enseñanza que los pueblos sobre todo y los pueblos, la... ... ...que la naturaleza, todo persista, porque no se acaba nunca. Y que todo, ojalá todo el mundo ... ... luchara por eso. Toda esta parte es de esto, y toda esta parte para acá ya, ... ... y está casi todo conmigo. Vivíamos con pirca y cosas de esas casas que no eran como vivíamos ahora, pero, pucha, que éramos felices. ¿Por qué cresta cuando Chile es un país que tiene minerales? ¿Por qué vendérselo a los extranjeros? ¿Por qué no se explota aquí? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Muy bien!